bienvenidos a una caminata de continuación bienvenidos a la segunda parte del recorrido sobre la avenida Roosevelt de San Miguel esta arteria importantísima para el comercio migueleño y que de algún modo atraviesa todo el municipio o al menos la parte central del municipio entre lo que ahora conocemos como la ruta militar y la carretera del litoral si y aquí estamos empezando a observar todos los comercios que se encuentran ya sobre esta importante vía de San Miguel que de hecho aquí si ya creemos que ya no hay inconvenientes con el nombre así como lo comentábamos en la primera parte de nuestro recorrido a lo largo de la avenida Roosevelt aquí si definitivamente todas las instituciones y los comercios tienen como dirección avenida Roosevelt así es que acá si ya no no tenemos ese problema si es o no es acá o si es la pata americana como dicen como dicen popularmente no hay vuelta de hoja aquí si no hay pierde así que bueno vamos a ir avistando ya esta zona que a partir de la curva que dejamos donde finalizamos ahí cerca del hospital regional del instituto salvadoreño del seguro social san miguel pues desde esa curva y desde este punto hasta la finalización de este recorrido en el triángulo que conecta con la ruta militar pues aquí no hay pierde aquí todo es eminentemente comercial de todo tipo restaurantes comercio servicios incluso instalaciones médicas también se ubican sobre esta zona de la avenida Roosevelt y también algunas instituciones que conforman este municipio o que dan servicio a este municipio y que vamos a ir observando poco a poco conforme vayamos avanzando acá en este recorrido si de hecho toda esta cuadra que hemos iniciado a recorrer y se aloja una gran cantidad de bancos por ejemplo el banco industrial el banco de desarrollo del salvador que es un banco gubernamental conocido por sus siglas bandesal el banco agrícola y el banco cuscatlán que lo tenemos pues a la derecha de la toma y que podemos decir que toda esta cuadra se encuentran en los alrededores una gran cantidad de este comercio de rubro bancario pero estamos llegando a el primer punto de interés de este recorrido que es lo que tenemos ahí en pantalla definitivamente este es uno de los lugares deportivos más importantes de la ciudad que es el estadio miguel félix charlé un espacio de alrededor de 43 mil metros cuadrados de extensión es un espacio bastante grande con canchas para distintas disciplinas deportivas de hecho en nuestras investigaciones por ahí aparecieron los nombres de el campo de Marte y que estos terrenos se encontraban cercanos a una pista de aterrizaje que servía a principio del siglo 20 para la ciudad de san miguel desconocemos exactamente la historia de ese lugar denominado campo de Marte ya que estuvimos investigando bastante pero no lo encontramos así es que si usted tiene algún indicio con respecto a la existencia de este lugar acá en este terreno pues póngalo en los comentarios y comenten nos ahí verdad y como usted recuerda ese espacio con ese nombre pero ya con referente al uso actual que se le dan a estos 43 mil metros cuadrados de extensión el complejo deportivo fue inaugurado el 19 de septiembre de 1939 y en sus inicios o en los primeros años de funcionamiento podemos decir fue hogar este estadio de equipos de primera y segunda división de la época entre los cuales podemos mencionar el atlante el dragón y el club deportivo internacional de hecho el espacio pues ha sido destinado para la ejecución deportiva en general ya que no sólo tiene una cancha para el deporte rey el fútbol sino que también tiene otros espacios deportivos también a lo largo de la historia desde que se funda este lugar ha tenido unos cuantos nombres como por ejemplo fue conocido como el estadio oriental y posteriormente el estadio escolar pero hasta años recientes es que se le cambia el nombre al que conocemos ahora en honor a este gran personaje de la historia migueleña el percursor de el carnaval de san miguel una figura social y política de gran importancia para la historia migueleña y pues se le asigna el nombre a él adentro de este predio se encuentran nueve canchas para ejecutar fútbol sala básquetbol softball fútbol rápido se encuentra en un puesto de la policía nacional civil se encuentra en las oficinas administrativas del complejo un parqueo y una cancha de fútbol reglamentaria rodeada de una pista de atletismo pero este espacio no solamente ha sido utilizado para la ejecución de todos estos deportes sino que también para conciertos hay una gran cantidad de artistas nacionales internacionales que cuando hacen su gira por la región o por el continente y visitan la ciudad o visitan el país pues este es el lugar en donde se realizan esos conciertos además también que en los últimos años se han realizado acá la elección de la reina del carnaval de san miguel y en el marco de este carnaval tan famoso el lugar el espacio del estadio charlé es el estilo para la presentación de artistas internacionales que vienen a deleitar a todas las personas que vienen a visitar el carnaval en esa en ese momento importante de la vida migueleña en noviembre si definitivamente se convierte pues en el escenario principal de el carnaval de san miguel que es este esta fiesta musical que rodea o atraviesa todo la avenida roosevelt y que bueno como ya lo mencionaba omar pues tiene como su escenario principal o lo más fuerte en el estadio miguel charlé así que bueno aquí vamos caminando avanzando sobre este esta arteria importante y bueno ya empezamos a observar también que en esta parte hay mucho desarrollo inmobiliario mucho más moderno y también de notar que estamos ya en la cuadra que nos indica uno de los puntos turísticos más importantes o uno o un punto de alojamiento turístico más importante de la zona oriental y de san miguel el hotel trópico in el punto neurálgico de la vida nocturna y del turismo de san miguel que comienza pues sus operaciones en mil novecientos setenta y seis y que bueno conforme el tiempo pues se ha ido renovando expandiendo mejorando y pues se ha convertido en el hotel más importante de la zona oriental del salvador que no tiene nada que envidiarle a sus equivalentes en el área metropolitana de san salvador definitivamente es una de las opciones de hospedaje más importantes que tiene el departamento de san miguel y en general toda la región oriental en mil novecientos ochenta y cinco hablando un poco más de la historia de este espacio hotelero luego de un proceso de cierre se funda la sociedad turística de oriente s a de cv desde los inicios del hotel ha estado ubicado en una zona de alto valor comercial en la ciudad que es esta avenida rusfeld en aquel entonces se vislumbraba que esta zona sería un polo de desarrollo para la ciudad y efectivamente alrededor de este hotel han aparecido una cantidad de espacios comerciales y frente a él algunas plazas comerciales que son de reciente adecuación o de reciente construcción anteriormente el hotel poseía una estructura pequeña y se encontraban bares alrededor de la piscina hasta que por la gran demanda se inicia un proceso de expansión de las estructuras donde el alojamiento se amplía y se construye un centro de convenciones con terraza para organizar eventos sociales así que de alguna manera el hotel trópico in se convierte en el punto de la vida social también de san miguel además de ser el punto de llegada de los turistas que gustan o buscan visitar diferentes puntos de la zona oriental y necesitan un espacio en donde establecer tal vez su centro de operaciones o donde alojarse cuando vienen a la zona oriental de el salvador por temas de negocios o por alguna otra actividad de hecho hablando un poco también sobre el contexto del carnaval de san miguel el hotel trópico in es uno de los espacios que ofrece también fiestas privadas en ese mismo contexto del día del carnaval así que si usted quiere estar en un espacio un poco más privado un poco más cerrado sin tanta sin tanto bullicio pues también puede optar por la opción de la fiesta privada del hotel trópico in si la verdad es que es bien interesante ya que comentando con amigos que viven acá en el oriente salvadoreño nos comentaban que en años anteriores antes de que empezara esta gran expansión del comercio acá y que hubieran más oferta gastronómica u oferta nocturna el hotel trópico in suplía esa demanda de buscar la noche migueleña y en este lugar pues en el bar o en el restaurante pues uno podía ir a degustar una deliciosa cena o de partir con familiares y amigos ahora que ya como estamos viendo aquí en la pantalla esta zona de la avenida rusbel ha tenido una explosión urbanística y comercial bastante apabullante ya esa esa necesidad de buscar la noche migueleña pues ya se ha expandido a otras zonas de esta de esta zona verdad no solamente se concentran en el hotel trópico in pero si continúa siendo uno de los lugares más importantes de la vida social migueleña y con esa construcción del edificio anexo al hotel se adecúan espacios pues para realizar eventos sociales de gran envergadura y uno de los más grandes pues es el que comentaba armando verdad que es la organización de un carnaval adentro de el salón más grande del hotel en el marco de el carnaval de san miguel y que da inicio también después de el desfile con las reinas que parte de las amenidades de esa noche te invitan a que te acerques a la terraza pues y que desde arriba puedas observar el ambiente y el desfile así es que si usted le interesa venir aquí a san miguel y disfrutar del carnaval y quiero una mente como más exclusivo podemos decir pues se puede venir al tropico in si es el espacio indicado para para ese tipo de gusto para ese tipo de necesidad pero si usted quiere estar con toda la gente y vivir de primera mano todo ese ambiente carnavalesco pues también todas las orquestas bandas y conjuntos que se presentan a todo lo largo de esta avenida en estas cuadras pues también le puede sentar bastante bien y que de hecho creo que llegan hasta la zona del parque central no allá en cerca de la catedral no si parte de una de las calles más principales que te llevan desde esta zona hasta el centro histórico de san miguel pues también hay una gran cantidad de orquestas así es que si a usted le gusta las fiestas patronales y le gusta la pachanga no se tiene que perder definitivamente el carnaval de san miguel verdad prácticamente en la fiesta más grande de el salvador e inclusive de la región centroamericana así es que venga y visite la perla de oriente y bueno continuamos caminando acá sobre la avenida roosevelt estamos casi llegando a la primera calle si no me equivoco y por tanto vamos a ir observando un espacio uno de los primeros espacios como abiertos que hay de plazas públicas que de las pocas que se ubican sobre la avenida Omar tanto en la primera parte que recorríamos pues casi no había muchos espacios de plazas casi todo era oferta comercial o este híbrido con alguna zona residencial o espacios que todavía no estaban urbanizados de los cuales platicamos bastante en esa primera sección pero acá estamos como más cerca del casco central de la ciudad de san miguel y por tanto hay algunos espacios pues que definitivamente tienen que aparecer por la cercanía que hay con esta zona estamos hablando de dos espacios primero el parque municipal El Niño que ya vamos a ir llegando estamos prácticamente a una cuadra de él o esta media cuadra que nos falta y también el cementerio general de san miguel en el que se encuentra frente al parque municipal que ya con esto pues si se denota que hemos llegado muy cerca de la zona del casco central de san miguel ya llegamos como a la zona más central hemos venido desde la periferia comenzando allá en el desvío del redondel Monseñor Romero donde empalma esta avenida con la carretera del litoral salvadoreño y pues nos hemos ido acercando acercando poco a poco allá al fondo de la toma de hecho se observa la catedral de nuestra señora de la paz si no me equivoco verdad esa es la vocación si a ella está en honor es correcto entonces ya acá pues tenemos frente a nosotros el parque municipal El Niño si el parque municipal El Niño conocido también como parque del cementerio es uno de los espacios verdes de carácter público en la ciudad de san miguel pero específicamente en los tramos que estamos recorriendo ahorita de lo largo de la carretera panamericana o avenida Roosevelt podemos decir que es el único espacio verde público de este sector y como mencionaba Armando se encuentra enfrente del cementerio general de san miguel de hecho podemos decir que este está como partido en dos y lo divide la cuarta calle poniente hace un poquito más adelante pero que ahí ya no ya hay como un espacio bastante más pequeño de parque y está más que todo alojado unos una parte del servicio funerario que brinda la alcaldía de san miguel que se llama sala de velación municipal y su parqueo que ahí lo vamos a ir viendo de hecho este parque estábamos investigando lo que hace poco se realizó su remodelación y por tal motivo pues el aspecto que se tiene actualmente pues es gracias a ese proceso de intervención que se le ha dado y acá pues ya tenemos el cementerio general de la ciudad de san miguel que sin siquiera conocer la historia específica de este cementerio ya nos da una idea de los lugares y de las personas que se encuentran ahí inclusive de hecho la fachada es bastante bonita es bastante impresionante tiene un diseño bastante bonito forrado con algún tipo de mármol o cemento pulido y pues en el interior se encuentran descansando entre algunos pero algunas personalidades famosas como el expresidente Joaquín Ofrasio Guzmán Manuel Carbo uno de los personajes más importantes del comercio migueleño Nacer Batarse que también conocido como José N. Batarse y que también tienen una gran cantidad de lugares de descanso de personalidades que nacieron aquí en San Miguel definitivamente es un lugar que Silicon tiene que regresar para documentar y hacer pues nuestro recorrido histórico hablando de estos personajes que se encuentran acá en el descanso eterno así es que esperamos regresar pronto a la Perla de Oriente pues para documentar este lugar de descanso eterno bastante importante para la ciudad y acá es lo que mencionábamos que es como la continuación del Parque del Niño hay unos espacios verdes más pequeños y está el parqueo y la estructura de la sala de velación municipal que más que todo estos servicios de velación que brindan las alcaldías municipales que en algunas ciudades de El Salvador tienen este servicio es más que todo para suplir las necesidades de velación de las personas que poseen inclusive bajos recursos y no pueden costearse un servicio con un precio más elevado entonces en algunos casos las alcaldías cuando tienen estos servicios de sala de velación o pueden exonerar del pago de impuestos o depende de su capacidad económica pues pueden realizar una contribución menor así es que son servicios pues que la alcaldía de San Miguel le brinda pues a todos los migueleños es bastante bonito estas iniciativas que con el pasar del tiempo las hemos ido observando en diferentes puntos del país no solamente acá en San Miguel también en San Salvador se ha observado entre otros municipios porque están optando por esta especie de beneficio para la población de sus municipios particularmente bueno aquí continuamos nuestro recorrido y estamos llegando a lo que yo podría atreverme a considerar Omar como el inicio de una de las zonas médicas o parte del espacio médico privado de este municipio o de esta ciudad allá al fondo estamos viendo luego de esta estación de servicio de gasolina hospital y también esto que vemos en pantalla que si no me equivoco es el edificio Maquiliswag un edificio comercial de 2019 que se encuentra dentro del barrio San Felipe una construcción en altura considerable para la media de edificios de la ciudad que es un diseño del arquitecto Elías Antonio Reyes entre los inquilinos importantes de este lugar se encuentra la Academia Panamericana de Alta Cocina si no me equivoco o de arte culinario creo que se llama mejor conocida por su sigla APAC que tiene su sede de San Miguel en este lugar así que ah y bueno ya en pantalla si ahora ya lo tenemos detrás de la gasolinera pues se encuentra el hospital San Francisco uno de los hospitales privados más importantes de San Miguel el segundo edificio más alto de esta ciudad por detrás de la Catedral Basílica de Nuestra Señora de La Paz es un edificio que tiene aproximadamente 30 metros de altura y hablando un poco sobre la historia de este nosocomio privado de este hospital pues fue fundado en 1959 específicamente un 3 de abril y está datado y registrado en la historia salvadoreña como uno de los hospitales privados más antiguos en todo el territorio sin embargo que tenga esta antigüedad no significa de que no haya tenido una mejora y la sede o el edificio que estamos que estábamos observando en pantalla que ya nos estamos acercando a su lobby a su propietario fue inaugurado recientemente ya en este siglo 21 el 15 de mayo de 2010 así que ya con estas instalaciones más modernas y pues con estos siete niveles que tiene operativos el edificio del hospital san francisco y este nosocomio también tiene dentro de su oferta médica o de servicios médicos en primer lugar un servicio de emergencias 24 horas el servicio de laboratorio clínico una unidad de hemodiálisis además cuenta con 12 salas 12 quirófanos o 12 salas de cirugía y tiene la capacidad para 106 habitaciones para albergar pacientes en su interior y pues por esta razón mencionaba de que es uno de los hospitales privados más importantes de la zona de san miguel si la verdad es que las de las dos cabeceras más importantes y evitando hacer comparaciones pero podemos ubicar a san miguel como una de las dos cabeceras la segunda y la tercera más importantes del país que tiene la mayor cantidad de edificios altos que aunque no superan a la ciudad de san salvador o al área metropolitana de san salvador pero ya empiezan las construcciones en altura el edificio del hospital san francisco aún no llega a superar a las torres de la catedral de nuestra señora de la paz pero ya es un indicio de la búsqueda de san miguel por la construcción en altura que prácticamente ya san miguel podríamos decir de que ya puede ir buscando esa opción de construcción aunque debido aunque no se le está acabando el espacio pero si ya la ciudad tiene una capacidad bastante grande para iniciar este tipo de construcciones y definir un skyline bastante interesante de hecho afuera del área metropolitana de san salvador la mayor cantidad de las cabeceras departamentales son prácticamente planas no hay edificios en altura y los únicos son alguna estructura de monumento o la catedral o la iglesia principal de la ciudad entonces san miguel si va por ese rumbo de ir buscando las alturas los cielos salvadoreños ya con el ejemplo del hospital san francisco el edificio nuevo del trópico in atrás del trópico in hay otro espacio de clínicas médicas que también tienen edificios altos entonces se va ahí creando una especie de edificaciones en altura bastante interesantes que posiblemente en las décadas que vienen pues ya se va a empezar a ver más construcciones en altura y esperemos que sí sería de ir analizando esta evolución de las ciudades fuera del área metropolitana y ver si habrá alguna transformación como ha sucedido también en muchas zonas del área metropolitana en donde espacios residenciales que tenían valga la redundancia residencias de gran tamaño o lo que alguien un poco más podría decir más popularmente podría denominar como mansiones aunque por las dimensiones todavía no se pueden considerar como tal han ido dando paso a la construcción en esos terrenos para crear condominios en altura y pues poco a poco han ido cambiando el rostro de de la de la zona del área metropolitana entonces posiblemente acá en San Miguel y en el resto de ciudades importantes del Salvador se pueda iniciar o pueda estallar este fenómeno en algunas partes donde sea posible hacerlo de hecho recientemente hemos observado un desarrollo urbanístico un poco más a las afueras de este municipio bastante interesante también y bueno ya estamos llegando a la zona conocida como el triángulo esta división que empalma la avenida Roosevelt la carretera panamericana y la vía que conocemos como la ruta militar y con esto Omar vamos cerrando ya este recorrido finalmente en donde hemos conocido todo la longitud de la avenida Roosevelt en dos partes muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido si usted es nuevo en el canal bienvenido y suscríbase a este esfuerzo y también dele al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de todo lo que hacemos acá en City Corners en donde recorremos todo el territorio salvadoreño y algunas ciudades de Centroamérica si a usted le gustó mucho este recorrido y nos quiere apoyar para seguir creando más en la cajita de descripción y en el comentario fijado les dejamos todos los enlaces para que usted lo pueda hacer a través de una donación y de esa manera pues en El Salvador y Centroamérica así que acá en la zona del triángulo entre la ruta militar la avenida Roosevelt y la carretera Panamericana nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima cuídense mucho